Vamos a ver qué tal. Que ahí aparece en la esquina de sus pantallas. Y aparte que así nos pueden comentar y tuitear todo lo que consideren necesario para esta retransmisión. Y sobre todo para este reportaje que hemos preparado en el programa Misión DPS. Saludos a todos. Hoy se esperan que lleguen aquí casi 100.000 personas. Eso al menos es mi cálculo. Y cientos de efectivos se van a desplazar hoy aquí para hacer de sí una fiesta tan señera que vuelve después de tres años a causa de la pandemia y de todo lo que hemos pasado. Así que, señoras y señores, gracias a todos por estar aquí. Y nada, pues vamos a comenzar nuestro reportaje ya. Y lo que es más importante, disfruten de los indianos 2023. ¡Viva la alegra Tomasa! ¡Máquina, máquina! ¡Máquina, máquina! ¡Un saludo de la Tomasa! ¡Máquina, máquina! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno señoras y señores, se estalla la alegría del carnaval de la isla de La Palma por excelencia. Los indianos de Santa Cruz de La Palma, justo cuando acabáis de ver, ha llegado la Negra Tomasa. Estamos en un sitio privilegiado, desde la azotea de la Plaza de España de Santa Cruz de La Palma. Y como pueden ver y escuchar, pues están viendo que hay un ambientazo espectacular. Y nos han dicho que ahora mismo hay más de 70.000 personas aquí, congregadas en Santa Cruz de La Palma. Entre todas las calles, ¿eh? Atención. Porque claro, la Plaza de España es un pelín más chiquitica. Pero bueno, lo más importante es que ya tenemos a la Negra Tomasa encima con nosotros. Se dará una vuelta y dado honor y luego ya pues a comer. Gracias por haber estado ahí.